Las peores previsiones que manejábamos, lamentablemente, son ya una realidad. Afrontamos una situación de transmisión comunitaria. Pese a todos los esfuerzos realizados, el virus circula ahora sin control entre nuestra población. Más restricciones y más duras. El imparable avance de la pandemia en La Rioja ha llevado al Ejecutivo a elevar aún más el listón de las medidas. Esa dramática cascada de contagios y de hospitalizaciones solo se puede parar reduciendo los contactos y la movilidad. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas. La Rioja se cierra siguiendo la estela de otras comunidades desde este viernes y hasta el próximo 23 de febrero. No se podrá entrar ni salir del municipio de residencia. Esta medida se viene a sumar al confinamiento perimetral de toda la comunidad, activo, como saben, desde antes de Navidad. Es solo parte de la batería de medidas anunciadas por la presidenta de La Rioja y que incluyen la suspensión desde este viernes de toda actividad no esencial. Se cierran durante un mes comercios, gimnasios, cines, teatros, bibliotecas y hostelería, bares, cafeterías y restaurantes bajan la persiana. Si usted me cierra, usted no me puede cobrar ni un mínimo. Usted me ha obligado a cerrar, usted se haga cargo y además que lleguen de verdad el dinero que en teoría ya lo tienen. Como les estamos indicando, todas estas medidas van a entrar en vigor este mismo viernes y se prolongarán un mes hasta el 23 de febrero. La Rioja afronta, durante este mes, uno de los escenarios más restrictivos de toda España. Si no somos nosotros capaces de autoconfinarnos y de hacer lo que debemos hacer, pues hay que hacerlo a la fuerza. Entiendo que una cafetería lo pase fatal y que los comercios, pero es que nos jugamos el todo, nos jugamos la salud. Muy mal, la economía muy mal. Al final pierde todo el mundo. Y todo esto con la pandemia desbocada en la comunidad. La Rioja vuelve a estar a la cabeza de las regiones con una mayor incidencia del virus. Superamos los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Logroño llega a los 1.000 y la lista de fallecidos sigue subiendo. Hoy salud ha comunicado dos muertos más por coronavirus, mientras que la presión asistencial tampoco da respiro. Suben los ingresos en planta y en la UCI. Y al margen de la pandemia, hoy también les contamos que La Rioja ha sido declarada zona catastrófica por los efectos de Filomena. Esta medida, que afecta a ocho comunidades autónomas, permitirá hacer frente a las consecuencias del temporal de nieve. El gobierno central dará ayudas y exenciones por daños personales y en negocios, enseres e infraestructuras. Bien Deportes, este domingo en Las Gaunas, la Unión Deportiva Logroñés comienza ante el Oviedo la segunda vuelta de la Liga. Los de Logroño llegan tras la derrota en Zaragoza y el Oviedo, por su parte, lleva sin ganar en Liga desde hace más de un mes. Los Carballones han visitado en tres ocasiones Las Gaunas y solo en una de ellas el triunfo ha sido para la Unión Deportiva Logroñés. Fue el 9 de enero de 2011. Tenemos un gran equipo para pelear por esa zona de arriba, que ahora mismo estamos como en un punto intermedio, sin saber a dónde tiramos. Así que es importante el fin de semana lograr una victoria y así también lograr ese espacio que le metemos a Logroñés. Se lo estamos contando una semana después de conocer las nuevas restricciones que nos anunciaba el Ejecutivo Riojano. Hoy, en este miércoles, nueva batería de medidas. La situación es de transmisión comunitaria y les vamos a resumir rápidamente lo más destacado de lo que ha anunciado hoy el Ejecutivo de nuestra comunidad. Como ven, las nuevas restricciones que implican el cierre de todos los municipios de la comunidad, cierre perimetral de los 174 municipios, reuniones solo con los convivientes, únicamente con las personas convivientes y con las excepciones que ha señalado también la consejera y portavoz. Es algo de lo más destacado que les decimos. Además, como han visto también ustedes, es un cierre que entra en vigor, ahí lo tenemos, desde este próximo viernes y hasta el 23 de febrero. Un mes de durísimas medidas que vamos a analizar también desde ese ámbito, desde el municipal, con el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, localidad muy importante de nuestra comunidad, cabecera de comarca. Y al propio alcalde, al señor David Mena, ya creo que lo tenemos en disposición de charlar con nosotros. Señor Mena, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas a todos. No sé si podemos escucharle. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, ahora sí, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, lo que estamos contando, nuevas medidas que afectan a localidades como la suya, a todos los municipios de la región, pero especialmente Santo Domingo, que vivió una primera ola dramática. Ustedes lo saben bien, ¿no? Pues sí, vivimos una primera ola muy dura, en el cual, pues bueno, también se tomaron decisiones muy duras y ahora, pues afortunadamente, sí que tenemos de los índices más bajos de toda la Rioja. Ahora afrontamos, pues con mucha frustración y con mucha impotencia, pues todas estas medidas nuevas que van a implantar próximamente, que considero que son durísimas y son muy difíciles de asumir. Primero, está claro que es la salud, pero luego, para las economías maltrechas, pues muchas veces es la puntilla, ¿no? Entonces, lo que sí que quiero remarcar es que si se cierran negocios y se cierran establecimientos, las ayudas tienen que acudir rápidamente. Tienen que tener ayudas desde ya, porque estamos hablando de personas, de familias que hay detrás de las personas, y estamos hablando de cierres y de unas situaciones límites y que en este caso, pues si se cierra, las ayudas tienen que venir inmediatamente. Desde luego. Señor alcalde, su localidad conoce a la perfección los beneficios que tiene de todo tipo, también indudablemente económicos, el tránsito de personas, el turismo, la llegada de ciudadanos, no solo de otros puntos de la Rioja, sino de cualquier punto de España. ¿Cómo se está notando también nuestras limitaciones de movilidad? ¿Qué año tan dramático para una localidad turística, repleta de patrimonio, camino de Santiago, como es Santo Domingo de la Calzada? Pues un año durísimo. Como bien has dicho, turísticamente somos muy importantes a nivel regional. Tenemos dos paradores, con eso lo decimos todos, nuestra catedral, nuestra torre, bueno, muchísimas cosas. Y claro, con estas restricciones, pues se ve afectado toda la ciudad. Pero también es verdad que me gustaría que cuando se hicieran estas medidas se fueran un poco también proporcionales, ¿no? Porque estamos hablando de mucha importancia, de muchas economías familiares. Y a la hora de tomar estas medidas, que hay que ser proporcionales. Si Santo Domingo está disparado en casos activos, pues hay que tomar todas las medidas y que no tiemble la mano. Pero si no, pues yo creo que hay que coger todos los recursos disponibles, porque si hay confinamientos perimetrales de municipios, pues digamos donde estamos mejor, pues que nos tengan un poquito en cuenta y que esas medidas no sean tan restrictivas. Porque, como digo, hay que vivir en las carnes de mucha gente que nos está viendo, que tiene negocios que se están cerrando y que su negocio prácticamente va a pique después de un año, que, como digamos, no es por una cosa o por otra, pues sus establecimientos han estado cerrados, medio cerrados, y que así no se puede continuar, ¿no? Pues, señor alcalde, subrayamos esa que es, indudablemente, la segunda lectura. Primero es la sanitaria y la que todos estamos haciendo, estamos considerando los aspectos económicos de esta situación terrible. Gracias por estos minutos con el informativo de TVR, mucho cuidado, mucha responsabilidad, ánimo también para usted y para todos los vecinos de Santo Domingo y todos los espectadores que nos ven. Gracias. Gracias. Bueno, pues se lo hemos contado, es desde luego una de las medidas más importantes, ese cierre de los 174 municipios de todas las localidades de nuestra comunidad, solo se podrá estar en aquellas en las que se reside de manera habitual. Pero hay otra batería de medidas que queremos compartir con todos ustedes y que tienen que ver con los cierres. Cierre, ahí lo tenemos, de todos los negocios que se consideran no esenciales, por supuesto, bares y restaurantes. De nuevo la hostelería, también todos los comercios que se consideren no esenciales tendrán que permanecer cerrados durante este mes, hasta el 23 de febrero. Y, por supuesto, quedan también dentro de esta situación algunas cuestiones que estaban fuera en la medida de la semana pasada, como las bibliotecas, las salas de exposiciones o también, ahora lo vamos a ver, las que hacen referencia a los cines y teatros. La cultura, que también queda fuera en esta ocasión, se tienen que cerrar durante un mes, hasta el 23 de febrero, cines y teatros, porque se consideran, como lo estamos ahí viendo, no esenciales. También las peluquerías, aunque con la reflexión que leíamos en el decreto y que sí permite a los profesionales de este sector desplazarse a los municipios para realizar la actividad, pero en los domicilios, nos referimos a esa peluquería a domicilio. Y también, esto es verdaderamente importante, se cierra en esta ocasión también lo que tiene que ver los negocios de la práctica deportiva, gimnasios, polideportivos y piscinas, ahí lo vemos en este resumen. ¿Y qué es lo que permanece abierto? Pues ya lo saben, los establecimientos de alimentación, bienes de primera necesidad también las farmacias, que nos ofrecen productos sanitarios, también quedarían exentas las ópticas, pueden permanecer abiertas, ahí lo tenemos, y las gasolineras, son negocios, son establecimientos, sectores que se consideran esenciales y que quedarían fuera de esta batería de medidas, que les hemos resumido rápidamente, recordamos, entran en vigor ya desde este viernes hasta el próximo 23 de febrero, se trata de cortar la transmisión comunitaria del virus, que en nuestra comunidad presenta unas cifras absolutamente preocupantes. Le resumimos todo lo que ha dicho el Ejecutivo Riojano, perdón, ahora vamos a ir con ese resumen, pero antes sí queremos hacer la reflexión de lo que tiene que ver con las respuestas a esta situación. En primer lugar, la hostelería, de nuevo afectada, y ellos subrayan dos mensajes, aceptan el cierre, pero, como hemos visto, demandan, piden ayudas urgentemente. Vamos allá. Somos los que de verdad, desde el principio estamos pagando el pato. Responsabilidades ante todo, es verdad, la pandemia se ha disparado, por lo que estamos viendo no saben cómo controlarla, y al final, bueno, pagamos todos. Lo esencial, es lo esencial, comida y farmacia, lo demás no es esencial, según nosotros. Y si queremos pararlo tiene que ser así. Y eso sí, por favor, vamos a ver quién se hace responsable de la factura. Ya no, claro que han aprobado los ERTE, y luego, todos los gastos de las empresas, desde las rentas hasta agua y basuras, alcantarillado, terrazas, ibis, etcétera, etcétera, etcétera. Se tienen que hacer cargo. Si usted me cierra, usted no me puede cobrar ni un mínimo. Usted me ha obligado a cerrar, usted se haga cargo, y además, que lleguen de verdad el dinero, que en teoría ya lo tienen. ¿Dónde está todo eso? ¿Cuándo va a llegar a los bolsillos? Y estamos hablando de hoy. Hoy, día de pago de retenciones, y que llegan los impuestos, ibas, etcétera. ¿De dónde, señores, si nos tienen cerrados? Esa reflexión también la realizan los ciudadanos a los que hemos preguntado. Las variantes económicas de esta batería de medidas, y también los riojanos insisten en que estamos viviendo los efectos de una Navidad que se ha ido de las manos. ¿Nos quedamos en casa mientras el virus siga su camino y nos vacunen, o si no, no nos queda otra? Sí, tenemos que pagar lo que hemos salido de más en Navidades. Entonces, esta temporada, hasta que bajen un poquito la incidencia acumulada, hay que apretarnos el cinturón e intentar salir a lo mínimo posible. Aunque nos fastidie mucho el poder estar como estábamos por los bares y todo. Si lo sabían, lo que tienen que haber hecho era haber cortado en ese momento. No ahora, poner el remedio, haberlo puesto antes, y no ahora. La verdad es que no me apetece. Prefiero tener más libertad, de movimiento y esas cosas. Pero si eso conlleva que vamos a curar antes de este problema, pues bienvenido sea. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿No hay prisa? ¿No hay prisa? Pues eso sería muy importante, ¿no? Para poder frenar el virus. Porque parece ser que estamos en la cola de España. Yo creo que si de verdad quieren hacer algo que sirva, pues que nos confinen a todos. Porque para hacer esto, que no nos dejen estar con nadie, pues al final será más efectivo confinarnos todos en casa y ya está. Que tampoco me apetece, pero bueno. La dificultad que hay entre la economía y tal, pero hay que curar. Si no curas, siempre vamos a seguir con la misma historia. Es indudablemente la noticia de esta jornada. Les recordamos nuevas restricciones, muy duras las limitaciones, a partir de este viernes y hasta el próximo 23 de febrero. La tercera ola de la pandemia arrasa a La Rioja. La comunidad vuelve a estar entre las comunidades con las cifras más altas de contagios. Ya roza los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Logroño los ha superado en esta jornada. Con este escenario, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una batería de medidas. Desde este viernes, todos los municipios de La Rioja se confinan. Si seguimos con estos datos y no rompemos la tendencia, podríamos necesitar hasta 80 camas de cuidados críticos a principios de febrero en nuestra comunidad. Son camas que en estos momentos no están instaladas. Cortar la movilidad es uno de los objetivos. El otro es reducir los contactos. Así, desde el viernes, las reuniones se reducen a los convivientes. Se cierra toda la actividad comercial, cultural y hostelera de La Rioja. Tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que quedarnos en casa. Y limitar el contacto social al mínimo imprescindible. Las medidas anunciadas por la presidenta comenzarán a aplicarse este viernes y se prolongarán hasta el 23 de febrero. El escenario que deja la pandemia en La Rioja no puede ser más desolador. Salud ha comunicado hoy dos fallecidos más por coronavirus y los casos activos se disparan. La incidencia ronda los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y a todo ello se suma una presión hospitalaria que no deja de crecer y que ya supera el máximo de la segunda ola. La UCI tiene 31 camas ocupadas. Más de la mitad de la unidad de cuidados intensivos está ocupada por enfermos de COVID. Mientras, en planta, la cifra de ingresados ya se eleva a 193. Los contagios siguen subiendo en las residencias de mayores. Hay 72 positivos. 19 más que ayer. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Y solo hemos contado, La Rioja es una de las ocho comunidades autónomas declarada como zona catastrófica tras el paso de Filomena. El gobierno central dará ayudas y exenciones a ciudadanos, empresas e instituciones por daños personales y en negocios, enseres, equipamientos e infraestructuras. Filomena dejó una histórica nevada en La Rioja. La borrasca afectó con fuerza a toda la región y en rincones como Villoslada, Ortigosa o Torrecilla se llegaron a registrar espesores de nieve de hasta 30 centímetros. La borrasca entró por La Rioja Baja y en pocas horas cubrió de nieve toda la comunidad. Además provocó problemas en carreteras, salidas de vía y la suspensión de líneas de transporte. En estares, si no lleva cadenas no puede circular. ¿Lleva usted cadenas? Llevo ruedas de invierno. A ver, gire. Mire. Vale, venga, puede seguir, ¿de acuerdo? Vale, buen día. Vaya con precaución de todas formas que la calzada está totalmente cubierta de nieve, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego, buenos días. Igualmente, chao. Para hacer frente a estas consecuencias, La Rioja y otras siete autonomías han sido declaradas como zona catastrófica. Una medida que llega después de que lo solicitaran Madrid o Castilla-La Mancha y que va a contribuir a dar ayudas y exenciones. Así, por ejemplo, el acuerdo contempla supuestos como el de fallecimiento o incapacidad. Además, será posible solicitar compensaciones por los daños materiales en viviendas y en seres, así como establecimientos. También establece una subvención de hasta el 50% para reparar instalaciones e infraestructuras que ejecutan los ayuntamientos. La Unión Deportiva Logroñés tiene hoy jornada de descanso. Tras haberse ejercitado lunes y martes y antes de volver al trabajo, hoy Sergio Rodríguez les ha dado fiesta a sus jugadores. El objetivo es que los riojanos lleguen bien al partido de este fin de semana en Las Gaunas ante el Oviedo. Desde que jugaron ante el Zaragoza y hasta que reciban al bloque Carballón, van a pasar 16 días sin competir. Tiempo suficiente para recuperar a la gente que andaba tocada. Este domingo a las 4 de la tarde, la Unión Deportiva Logroñés comienza en casa a la segunda vuelta. Los riojanos arrancan un segundo tramo de competición en el que tendrán que sumar al menos 25 puntos para conseguir el objetivo de la salvación. Los tres primeros se pondrán en juego ya este domingo en Las Gaunas ante el Oviedo. La Unión Deportiva Logroñés guarda un buen recuerdo del Carlos Tartiere. De hecho allí, el 29 de octubre, el equipo ganó por 2-3 con doblete de Leo Ruiz y un tercer tanto de Ronnie. Una victoria, la primera de la temporada a domicilio, con la que los riojanos iniciaron la enorme racha de seis triunfos consecutivos. Yo me quedo con lo positivo, ya te digo. Otras veces hemos perdido partidos que igual no hemos merecido con rivales de mucha entidad y hoy no sería justo que solo miremos lo negativo. Vamos a mirar lo positivo, hemos ganado. Esto nos tiene que ayudar de cara al futuro, darnos un empujón para que la gente coja confianza. Este domingo, riojanos y carballones se ven las caras en Las Gaunas en el inicio de la segunda vuelta. Los de Logroño llegan tras la derrota en Zaragoza. El Oviedo, también con 27 puntos, lleva sin ganar en liga desde hace más de un mes. Tenemos un gran equipo para pelear por esa zona de arriba, que ahora mismo estamos como un punto intermedio sin saber a dónde tiramos, así que es importante el fin de semana lograr una victoria y así también lograr ese espacio que le metemos a Logroño. El Oviedo ha visitado en tres ocasiones Las Gaunas y solo en una de ellas el triunfo ha sido para la Unión Deportiva Logroñés. Fue el 9 de enero de 2011 y con goles de Cerbero de penalti y de Osado. Pues al margen del fútbol, hoy también les queremos contar que el Campus Promete se encuentra en un buen momento. El equipo ganó el viernes en casa a un rival directo como Gran Canaria y sumó su octavo triunfo de la campaña. Ahora mismo y cuando faltan todavía 10 partidos por jugarse, Las Riojanas se ubican en la zona media de la clasificación. Y lo más importante, cuentan con un buen colchón con respecto a las plazas de descenso. El gran objetivo del año es la permanencia y ya está prácticamente logrado. A falta de 10 partidos, el Campus Promete tiene prácticamente la salvación en su bolsillo. De hecho, con seis victorias de ventaja con respecto al descenso, muy mal se tendrían que dar las cosas para que el equipo no consiguiera la permanencia. A ver, yo creo que nos da un punto de tranquilidad muy elevado. Entonces, bueno, pues podría ser que no ganáramos ninguno más y nos quedáramos en la categoría, pero bueno, evidentemente nosotros no pensamos en eso, pensamos en el siguiente partido, que es en Zaragoza, y bueno, intentar sacar el mayor número de victorias posibles. Pero sí que es cierto que es una victoria muy importante contra un rival directo, habiendo fallado los de abajo, pues abre un margen mucho más elevado a falta de 10 jornadas. Una vez que el conjunto riojano certifique esa salvación, jugará sin presión y buscará más triunfos que le coloquen, por qué no, entre los ocho mejores. Sí que sería un éxito, pero bueno, no es el objetivo, pero bueno, yo creo que, bueno, si somos capaces de certificar la permanencia, pues jugar sin presión también nos puede convertir en un equipo bastante más peligroso. Este domingo, el Campus Promete juega en Zaragoza, ante un bloque que acumula cinco derrotas consecutivas. Esto no es solo un vehículo. Es una experiencia. Fluidez perfecta y movimiento sin esfuerzo. Las calles te pertenecen. Por delante, como les hemos contado, nos espera un mes duro en el que no podremos salir de casa más que para lo imprescindible. En el ámbito cultural, ya lo saben, se suspende todo, ni teatro, ni cine, ni exposiciones. Eso será a partir del viernes. Así que por eso hoy les vamos a invitar a disfrutar del homenaje al cine con el que la Casa de la Imagen conmemora el 125 aniversario de las primeras imágenes en movimiento proyectadas en una pantalla. Lentes, ópticas o rodillos que dieron vida a cines como el Olimpia, el Diana, el Avenida o el Bretón se incluyen en esta muestra titulada Shanadu. La Casa de la Imagen conmemora el 25 de julio. Con estas imágenes ponemos el punto final al relato informativo de la actualidad intensa, actualidad riojana, en este miércoles 20 de enero de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias. 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 Gracias.